Nina Mandin, que vive en Río de Janeiro, estaba segura de que todo estaba bien en su vida. Tenía dos encantadores bulldogs franceses, en los que adoraba su alma, y había un novio al que amaba mucho. La boda ya estaba en nariz, pero un impactante detalle lo borró todo en un instante el caso es que Nina comenzó a notar extraños hematomas en el cuerpo de sus perros. Los veterinarios no pudieron explicar de dónde vienen los hematomas. Cuando la niña vio que los perros comenzaban a tener miedo de su futuro esposo, comenzó a sospechar algo. Para finalmente disipar sus dudas, la niña instaló una cámara oculta en la sala de estar. Después de ver el video, Nina no podía creer lo que veía. El hombre que amaba tomó a sus perros por las patas y los arrojó al suelo. Mi amor por este hombre desapareció después de ver los primeros segundos del video. Por supuesto, la chica canceló la boda. Pero no terminó ahí. Ella decidió que este hombre necesitaba ser castigado. Primero, la niña compartió el video en la web. En segundo lugar, escribió una declaración a la policía. Las autoridades consideraron la solicitud, pero sus hallazgos no se hicieron públicos. En cuanto al exnovio, luego de que el video apareciera en internet, se dio a la fuga. Todos sus amigos y conocidos le dieron la espalda al hombre. ¿Dónde está ahora es desconocido? Tal comportamiento no se puede explicar. Además, no está del todo claro qué llevó a este hombre cuando se burló de los animales de esa manera. Solo puede estar seguro de una cosa. Nina tomó la decisión correcta. Queridos amigos. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal para más.